Ya mi zoológico abrió, voy corriendo a saludar a los tigres y jirafas y a mil animales más. Conmigo siempre van tres, mis amigos y mi hermana. Allí están los chimpancés que despiertan muy temprano. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante, vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante. Y el leonche de Tristón quiero saber la razón y que comen los flamencos, camarones o alimento. Y si también vienes tú al zoológico de Zú, este día será increíble, súper hiperpolite. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante, vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante. Esto es Zú. Episodio de hoy, el código Lemur. ¡Buen viaje, Mimi! ¡Ay, ya no puedo creer que voy a pasar una semana estudiando lémures en su hábitat natural! ¡Madagascar, la tierra de los camaleones! Más de la mitad de las 150 especies de camaleones del mundo viven allá, ¿lo sabían? ¡Listo, Mimi! ¡Ya hice el equipaje! ¿Guardaste los binoculares? El mejor hacedor de equipaje es del universo, jamás lo olvidaría. Mejor hacedor de equipaje. Hasta parece. ¡Claro que lo soy! Sí, mejor que el piloto de avión que vive viajando. Además, quien ganó el concurso para acompañar a Mimi, fui yo. Entonces, Nuno, ¿cuál es la respuesta? ¡Cuándo la jiracita crece! ¡Felicidades, Nuno! ¡Ganaste el viaje a Madagascar! Pero, si Mimi escogiera a alguien, sería a mí, que estudie sobre los lémures. ¿Sabían que los lémures son primos de los chimpancés y se comunican gritando códigos complejos? Calma, muchachas. Va a haber mucho que hacer aquí en el zoológico también. Lila, ya que te interesan tanto los lémures, te quedarás a cargo de cuidarlos mientras Nuno esté aquí. No te preocupes, Mimi. No te voy a decepcionar. Y, Sue, tú te quedarás encargada de cuidar el recinto de los mamíferos. Ah, increíble. Ah, pero aún no he terminado. Esperen un poco y regreso. Miren lo que preparé para ustedes. Con permiso. Miren lo que tengo aquí. ¡Ah! ¡Ay, qué ternura! ¡Increíble! Me gustan. Ah, y tienes que dar las órdenes como si fueran lémures, ¿sí? Ah. Es que entre los lémures, la hembra es la líder de todos. Ellos se comunican en códigos y se los voy a enseñar. Ya deben irse. Voy a pedir un taxi. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué es esto? ¡Adiós, Mimi! ¡Adiós, Luna! ¡Los vamos a extrañar mucho! ¡Vamos, lémures, pasen! Ahora hay que cumplir las tareas del día. Ah, Lila, vas al recinto de los lémures. Señor Helado, puede quedarse con el mantenimiento en general. Señor Gilguero y Eric, ustedes a la cocina a preparar la comida de los mamíferos y sus juguetes también. ¡Sí, Capitana Lemur Zoo! Me voy a quedar aquí en la cabaña dando las órdenes. Pero antes, entreguéle sus walkie-talkies a Lila. ¿Qué vas a hacer con ellos, Herma? Digo, Capitana Lemur Zoo. Nada, pero ustedes tampoco. Vamos a comunicarnos usando el... ¡Código Lemur! ¿El código Lemur? Sí. Ya Mimi dijo que los lémures se comunican gritando a la distancia. ¿Crees que funcione, Sue? Ah, sí. Aquí todo está explicado. Dos gritos agudos... Significa limpiar el recinto. Ahora uno grave... Significa oso. Entonces, dos agudos... Y uno grave... Significa limpiar el recinto del oso. ¿Estás segura, Sue? ¿No es mejor que usemos los walkie-talkies? No. Ese fue el desafío que Mimi nos propuso. Tenemos que hacerlo como si fuéramos lémures. Sue, lo que Mimi quiso decir fue... Esa es una orden de la Lemur Líder. Créanme. Les va a gustar. Ahora todos a sus lugares. Vamos, vamos, vamos. Ah, Sue, ¿pero cómo vamos a oír el código? Ah, por los altavoces del zoo. Vamos, todos a sus puestos. Vamos, vamos. Ay, ay. Va a ser fabuloso. Código Lemur es pura diversión. Ven conmigo a cantar esta canción. Esa rima final es muy mala. A ver si ya te callas. Si no, no vamos a poder oír a Sue gritando el código. ¿Pero se puede oír el código aquí? Si te quedas callado, sí. Soy estupendo en código, ¿sabías? Ah, no. No tanto como yo. No, amigo. Son años y años oyendo a las aves. Y no existen códigos más complejos que esos. Realmente ese es un código, pero no tanto como el mío y el de Sue. ¿Inventamos cada código en casa? En vez de estar discutiendo, ¿por qué no definimos quién se encargará de la alimentación y quién va a hacer los juguetes? Yo quiero la alimentación. Está bien. No, no. Quiero los juguetes. Sí, adoro hacer cosas para los animales. Está bien, Eric. No, no. No, no. Cambiarás de nuevo. Ah. Escucha. Eso. Tres gritos agudos. Cocina. Está hablando con nosotros. Está hablando sobre alimentación. Eso es contigo, señor Gilguero. ¿Sí? Sí, es exactamente para mí. Eso es mío. Ah, entendí. ¿Entendí? No, entendí, entendí. Hola, chicos. Voy a quedarme con ustedes mientras Mimi regresa. Hola, Magda. ¿Estás cuidando bien a tu grupo? Es la Capitana Sue. Uno agudo, dos graves, pausa, un grave. Recinto de los lémures. Es para mí. ¿Retirar la comida del recipiente? ¿Será? Confíen en mí. Les va a encantar. Ah, sí, recinto de los lémures y cocina. Listo. Ahora, las tareas del señor helado. Región del área central soy yo. ¿Un grave? Dos gritos agudos. Cuatro graves. Pero los agudos fueron antes de los graves. ¿Lo puedes repetir? Debe divertirse usando el código todo el día, ¿verdad, Magda? ¿Dónde está Magda? Magda. Magda. ¿Será que se salió y se perdió? Debo avisarle a Sue. No. Si Mimi dejó a los lémures bajo mi responsabilidad, tengo que resolver esto sola. Nunca vi tantos fósforos juntos. ¿Para quién son esos higos, señor Gilguero? Para los tigres. ¿Para los tigres? Pero los tigres comen carne. Entonces, para, para, para mezclar los higos con la carne para dárselos a los tigres. ¿Higos con carne? Por lo menos fue lo que dijo Sue. Tal vez les gusta la comida agridulce. Es que yo no entiendo mucho de la alimentación de mamíferos. ¿Eso fue lo que dijo Sue? ¿O fue lo que tú entendiste de lo que dijo Sue? ¿Sí? ¿Y tú entonces? ¿Para qué es ese montón de cajas de fósforos? Nunca vi a Mimi usando eso en el zoológico. Es un muñeco de cajas de fósforos para Teresita, la elefanta africana. ¿Un muñeco de cajas de fósforos para un elefanta que pesa casi seis toneladas? Creo que no fui yo quien entendió el código mal. ¿Ah, sí? Pues soy capaz de descifrar el código Lemur mucho mejor que tú, señor Gilguero. ¿Es un desafío? Sí. Traduciendo, sí, es un desafío. Veré cómo van mis capitanes lémures. Hola, señor helado. ¿Todo bien por aquí? Ya fijé la placa como lo pediste. Fijar la placa para orientación del recinto del orangután. Excelente. Me gustó verlo. El código funciona. Ven conmigo a ver una cosa. Vamos. Aquí está... la basura que saqué. Sacar la basura de los estos. Exacto. Muy bien. Muy bien. Espera. Ven conmigo a ver si hice lo demás correctamente. Ven aquí. Ven. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Magda, ¿dónde estás? Aparece. Magda. Magda. ¿Estás seguro de que eso quieres? Completamente. No entiendes nada del código lémur, Hilgerovsky. Entonces, vamos. Tú grita los comandos en lémur y yo los dibujo. Nadie entiende más lémures que yo. ¿Lémures? Ah, el idioma de los lémures. Eso quiero verlo. Veremos. Uno, dos, tres, y... Muy fácil. Se agotó el tiempo. ¿Qué es eso? Churros, originales, mexicanos. ¡Arriba! Señor Hilgero, no podías estar más lejos de la verdad. El código era dar peso oriental al pelícano. No es posible. Gritaste el código equivocado. ¿Desde cuándo ese montón de... Significa peso oriental. Y ese... No está en el código. Y ese... Muéstrame dónde está. Libre adaptación. Un músico como yo siempre hace su propia versión. Oye, Eric. Solo hay una forma de solucionar esto. Terminando las funciones que Sue nos dio. ¡Tarán! ¿Qué es eso? Enredé la madera con cinta de chita. Señor Helado, creo que hubo una confusión. Porque era preparar la mamila del cachorro de chita. ¿Estás segura? Lo estoy. Ay, no. No lo creo. No voy a preguntar. ¿No era colocar todos los paños de platos a secar al sol? No. Era para desinfectar las áreas con espuma y aerosol. Ah. Me equivoqué. Sí. No. Si sigo el camino de los higos, encuentro a Magda. Estoy segura. Se acabaron los higos. Magda, dime dónde estás. Pero, ¿qué parte es esta del zoo? Creo que es mejor regresar. Ay, ay, ¿será que también estoy perdida? Tres gritos son diferentes de... ...dos gruñidos. Ah, no. ¿Qué? Hola, mira a Sue. ¿Qué es eso? Mi muñeco de caja de fósforos para la elefanta. El mejor enriquecimiento ambiental de todos los tiempos. ¿Me equivoqué? Eric, era que hicieras un tambor sonoro para la elefanta. Para que haga pam, pam con la trompa. Ay, eso lo va a destruir con las pestañas. No va a servir de nada. Sue, corté 20 higos con carne para los tigres. ¿Cómo me lo pediste? Ay, señor Gilguero, eran 20 higos enteros. Para los lémures. ¿Eh? Sí. Disculpa. No, ustedes no se preocupen. Vamos a adaptar los códigos. Todo saldrá bien. Sue, me gustó mucho el código lémur, pero si pensamos en otra forma en que nos podamos comunicar... Ah, no, señor Helado. Mi instinto de lémur líder dice que debemos intentarlo un poco más. ¡Auxilio, estoy perdida! ¡Auxilio, estoy perdida! Chicos, ¿oyeron eso? ¡Auxilio, estoy perdida! Parece la voz de Lila. Pero no se puede entender nada. Ay, chicos, si está gritando debe estar perdida. Pero, ¿cómo vamos a saber dónde está? Apenas podemos oír su voz. ¡Con el código! Están diciendo que no me entienden. Pero con el código me van a entender. Chicos, dice que Lila y la lémur Magda están perdidas. No, vengan a ayudarme, por favor. ¿Cómo podremos saber dónde está? Chicos, dice que pasó por el recinto de los hipopótamos. ¡Vamos, vamos! Chicos, dice que pasó por el recinto de los hipopótamos. ¡Lila! ¡Zoo, lo lograron! ¿Qué sucedió, Lila? Quité la comida del recipiente de los lémures. Y Magda desapareció. Pero no debías retirar la comida del recipiente. Era para ver si había suficiente. Entonces fue eso. Lila quitó la comida y Magda fue a buscar más comida para su grupo. Pero se perdió. Eso explica el camino de los hijos que encontré. Qué pena que los dejé por allá. Creo que estos hijos pueden ayudar. ¡Magda! 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 ¡Miren, va a comer! ¡Mira qué bonita! Yo también soy una lémur, Magda. ¡Zoo! ¡Qué bien! ¡Magda ya regresó a su grupo y su comida también! ¡Eso es, Lémur Lila! ¡Hola, chicas! Oigan, terminé de arreglar el juguete del elefante. Y yo los hijos de los lémures. El señor Gilguero me ayudó con la caja de Teresita. Yo arreglé todo en el área central. ¡Ay, qué bueno, chicos! Estoy muy orgullosa de ustedes. Y como lémur líder, declaro que... A partir de ahora, walkie-talkies. Basta del código lémur. ¿Zoo, olvidas que gracias a él me encontraron? No, no lo olvidé. El código es útil en las emergencias. Pero... le sirve más a los lémures que a nosotros. ¿Pero, Zoo, desistirás tan rápido del código? No, algún día voy a usarlo. Pero debo hacer lo que es mejor para el grupo. Como una buena líder lémur. ¡Sí, Capitana Lémur! Esa de Magda a Mimi le va a encantar. Estoy segura. ¿Me va a encantar qué? ¡Ya llegaron! ¡Ay, te extrañé! Madagascar fue increíble. Aprendimos muchas cosas sobre los lémures. ¿Y lémur líder cuidaron todo por aquí? Sí, Mimi. Todo fue favorable, ¿no es así, lémur, Lila? ¡U! ¡I-I! ¡U! ¡I-I! ¡Ay! Creo que estuvimos demasiado tiempo afuera, ¿no es así, Mimi? Ajá. ¡I-I! Oh, 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 oh Todo el mundo lo puede aprender, es divertido, tú lo vas a ver. El código Lemur es pura diversión, ven conmigo a cantar con Lemurón. Es increíble, tú lo vas a ver, solo canta conmigo esta canción. El código Lemur es pura diversión, solo canta conmigo esta canción. La líder Lemur no se puede distraer, a su grupo ella tiene que cuidar. Es increíble, lo vas a ver, ven al show de su aprender. Ven conmigo a cantar esta canción, canta desde tu corazón. ¡Ah!